Soy Mari Flores, enfermera hace 32 años, y me pregunto hoy, señores senadores, si el sistema de salud es tan bueno y ha sido tan bueno durante todos estos años, ¿por qué cada cuatro minutos existe una tutela? ¿Por qué muchos colombianos mueren sin tener un sistema de salud con calidad y oportunidad? ¿Por qué hay tantas personas sufriendo en este momento porque no tienen los medicamentos que necesitan para salvaguardar sus vidas? Yo les digo a las señoras de las EPS, si este negocio les produce pérdida, ¿por qué se pelean por tenerlo? ¿Por qué muchas EPS patrocinan campañas políticas de nuestros representantes al Senado para que ellos defiendan el sistema de salud que existe y controversien la reforma a la salud? Como trabajadora de la salud les digo, yo sí sé que los pacientes están muriendo por negligencia del Estado. Yo sí sé que los pacientes no tienen un sistema de salud adecuado porque están en hacinamiento. Yo sí sé que nosotros tenemos el peor salario del país. Yo sí sé que el sistema de salud de este país no sirve. Y señores senadores, yo les digo, ¿cómo es posible que cuando un paciente se muere, es el Estado el que responde por la demanda y no la EPS? Si el sistema de salud es perfecto, ¿por qué en Colombia, en los pueblos, ahí respondo doctora, ¿por qué en los pueblos existen concejales, existen alcaldes, existen fuerzas militares y no existen médicos y enfermeras? ¿Por qué en Aguajira los niños se mueren de desnutrición? ¿Por qué no existen hospitales en el Amazonas? ¿Por qué en el Chocó existe la mayor pobreza? Para nosotros es fácil decir que el sistema de salud es bueno porque estamos en la ciudad y tenemos hospital a cinco minutos, mientras muchos carecen de este servicio. En los pueblos no existe ni cómo atender un parto, no existe promoción, no existe vacunación, no existe un sistema de salud adecuado y nos dicen que es el mejor. ¿Dónde están los dineros de la salud? Yo les digo, yo les digo, señores senadores, yo acepto, sí existe corrupción y aquí todos se roban a plata, pero el que se roba los recursos de la salud es un asesino, porque está matando a estos pacientes y nos están matando a nosotros. Para ser especialista en este país, un especialista tiene que empeñar los riñones, tiene que vender su casa, tiene que vender su carro y por lo menos 20 años de su vida para pagar su especialización. Es por eso que en Barranca no existen urólogos, es por eso que en otros lados no existen especialistas. Si mejoramos el sistema de salud, va a haber salud para todos y habiendo salud y educación, eso es el gobierno de la vida. ¡Gracias!